Vamos a mirar entonces como aumentamos otra franja, para aumentar la longitud de la página normalmente las páginas tienen alrededor de unas 4 o 5 franjas, más de 6 y más allá de eso, realmente se obtiene una página un poco extensa que es también ya incómodo y se pierde el impacto de ella, nosotros debemos garantizar que las páginas tengan 4 o 5 franjas para que el usuario encuentre lo que necesita y de allí pueda entrar a comprarnos, a cotizar a realizar alguna acción ya más contundente, entonces en este caso ya tenemos la primera cubierta, vamos a mirar un poquito si le podemos cambiar acá por ejemplo a este fondo, que opciones tenemos aquí, tenemos background, podemos cambiarle digamos por color, vamos a ver que obtenemos, no realmente se ve aquí, no nos presenta ningún cambio, vamos a ver, lo que hacemos es probar los atributos y a ver que obtenemos, esta es una franja como bastante, ok, hay colores aquí, no veo ningún cambio, entonces aumentemos otra franja, digamos que sería un poco una presentación ya como de productos que es lo que hace nuestra empresa, entonces podríamos buscar acá por ejemplo aquí features o de pronto galleries, puede ser esta o puede ser de pronto artículos y podríamos colocar acá por ejemplo uno como este, que nos permita como escribir un poco acerca de lo que hacemos, vamos a traerla, miren la franja azul, si yo suelto aquí, se va a ubicar aquí debajo de la franja superior, o sea que me va a desplazar la segunda franja, entonces debo bajar hasta que ya se active, miren que ya se activa en la parte inferior, ahí y suelta, para que quede ubicado realmente donde queremos, entonces aquí quedó, miren la tercera parte, vamos a cambiar este texto, entonces estamos colocando aquí una franja en la que estamos dando un poco más de información acerca de la empresa, entonces por ejemplo, somos una empresa dedicada a la producción de tornillos, entonces revisamos el texto, si tenemos errores entonces los corregimos, mucho lo que con la ortografía, aquí por ejemplo, entonces corregimos, especificaciones para satisfacer las necesidades fundamentalmente del sector automotriz, y aquí tenemos como otra posibilidad de escribir un texto complementario, contáctenos para tener el gusto de conocer sus necesidades y cómo podemos ayudarlo, por ejemplo eso, entonces tenemos esta franja, veamos que opciones de presentación nos da la franja, si ustedes ven la franja arriba tiene un fondo oscuro, por lo tanto esta pues podría ser así blanca, o de otro color que resalte con ese color negro, sin entrar tampoco a ser demasiado vivo los colores, porque si no nos va a quedar una página demasiado vistosa, entonces por ejemplo, miramos a ver, background, probemos primary, entonces ese verde digamos que más o menos se vea bien, podríamos ver este secondary que sería un azul, pero este azul con esta letra en este color como que no encaja, entonces miremos aquí, demole y clic a este objeto, cambiemos el color, entonces color del texto, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo blanco, white, entonces miren que ya como que la cosa no es que es un, ¿no? este de acá que es la segunda línea de texto, entonces no la pongamos en, ese color blanco, sino que, puede ser este warning, o de pronto, puede ser este success, ¿no? busquemos un de pronto ese azul oscuro se pierde entonces no este danger puede ser el rojo pero solo ese azul no se ve muy bien podría ser muy bien como este gris esta área observemos que esta esta como angosta podríamos tratar de ajustarla bueno creo que lo podemos hacer aquí con este size width digamos que utiliza un 75% del espacio vamos a ver que hace si le hacemos 25% se va se ve a ese 100% y height height es el alto 75% ya es mucho 50% con el 25% esta bien bueno listo entonces grabamos podemos darle click aquí al ojito o como ya lo habíamos abierto en en nuestra página acá en el navegador nos podemos actualizar entonces el aquí vuelve a leer y miren que ya ya la página está más larga ya tiene otra sección si estamos en el móvil aquí ya tendremos que desplazar la pantalla con el dedo hacer el touch para desplazar si tenemos aquí que se nos está sobreponiendo el texto entonces tenemos que revisar en nuestro editor qué pasó allí entonces seguramente cuando el cañón se esté dentro se me cae aquí para decir ese era el problema entonces grabamos y volvemos a la página y la volvemos a cargar hacemos que se reutilice nuevamente y efectivamente allí está con una presentación ya agradable gracias